hola chicos como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a traer un nuevo vídeo chicos y de hecho vamos a comenzar con un shiny chicos un shiny granny 2 lo vamos a utilizar ahorita a ver si lo agarramos voy a utilizar un azul porque no quiero que se me escape vamos vamos venga chicos lo agarramos nuestro primer gran edos años chicos así que vamos a tratar de conseguir todos los años que podemos y lo voy a tratar de evolucionar para ustedes chicos bueno chicos anoche yo me encontré un shiny que no puede grabar así que se lo voy a mostrar chicos el shiny que encontré fue un shiny que ando buscando por mucho mucho tiempo de hecho caché demasiados pókemos de ese mismo tipo era kabuto chicos este shiny me gustó muchísimo y lo estaremos evolucionando al final del vídeo como les dije así que no olviden quedarse y pensé que se me ha escapado pero no se me escapó así que lo agarre y lo estaremos evolucionando al final del vídeo vale este vídeo lo que va a hacer con muchos años y muchas simulaciones así que no lo quieran chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y como puede decir chicos me ha encontrado con uno de los shiny es que andaba buscando chicos Vamos a eso, agarramos, ¿vale? Estoy en el lago, chicos Como pueden ver Buena, lo agarre, lo agarre Chicos, he estado dos días buscando Este shiny, chicos Buenísima Me gusta el color, vamos a checar los ibis Eh, no se tomaron de ibis, pero No me importa, chicos, está súper chido Vamos a buscar otro shiny, chicos Vamos a funcionar todos al final del video Así que, por favor, quédense hasta el final, chicos ¡Suscríbete al canal! Ok, um Estamos a punto de evolucionar todos los shiny Que hemos conseguido en esta semana Del evento, chicos Donde estuvo el evento De solo que iban a aparecer Pokémon fósiles Tuve muchas metas de Pokémon Es lo que les voy a enseñar ahorita Vamos a ver los shiny que tengo He conseguido muchos shiny, chicos Pero también, hoy es domingo Y hoy es el evento Hoy fue el evento de De las misiones Que no tiene que hacer Y conseguí algunos shiny Y muchas sorpresas, ¿vale? Así que, vamos con los recientes Y tenemos a Granidos A Graveler Un 98% Children, chicos Shiny Que lo estaremos evolucionando ahorita, ¿vale? Y también tenemos otro Granidos Kabuto Que fue el que les Fue el que atrapé anoche Y tenemos a Pikachu, chicos Así que Tenemos a Aaron A Nori Y a Cráneos otra vez Así que vamos a evolucionar Los últimos que tenemos Y a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a evolucionar a Cráneos, chicos Creo que este es el más alto que tengo Vamos a achicar el otro Creo que achicar el más alto Oh, este, chicos Vamos a evolucionar Este, chicos A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a evolucionarlo De una Primera vez que lo voy a desbloquear Y a ver qué pasa, chicos Vamos Super chido, chicos No lo tengo ni registrado La neta Lo voy a registrar ahorita En shiny, la verdad Mi primer shiny, chicos Rampados Wow Me gustó, chicos Me gustó mucho sus cuernos Super chido Súper chido Ya lo tenemos Con un que Noventa y seis por ciento Ivy, creo Sí, creo que sí Ok, ya tenemos a este Vamos a ver Gravler Vamos a evolucionarlo Ya de uno Mil setecientos trece Vamos a evolucionarlo Ya de una, ¿vale? Vamos No me gustó esta fase De sus shiny Así que por lo menos Estamos evolucionando Primera vez que lo tengo Buenísima Me gustó este color Mejor que el otro, ¿eh? Este me gustó mejor que el otro Vamos Miren sus IVs Sus IVs no son tan buenos Pero vamos a ver Segundo que vamos a evolucionar, chicos Es el noventa y ocho por ciento Childo, chicos Vamos Ochocientos veintiocho No importa Lo puedo subir después Vamos a ver por primera vez Su evolucion shiny, ¿vale? Ahí está, chicos Su primera evolucion Shiny Súper chido Me gustó Me gustó muchísimo Creo que va a ser mi compañera Va a ser compañera Porque es hembra Si se dieron cuenta Es hembra Un noventa y ocho por ciento De IVs Mi tercera Cuarta evolucion Va a ser Kabuto Kabuto También no lo tengo registrado En shiny Y lo estaremos haciendo Ahora, chicos Dos mil trescientos Súper bueno Súper bueno Vamos Ojo Bro No puede ser Me gustó el color Un verdecito Claro Me gustó muchísimo IVs Tampoco no está Menos Pero no me importa La verdad Otro que vamos a evolucionar Es a Aaron Lo vamos a evolucionar A su máxima evolución Que tampoco Tengo registrado Espero que no me gustó Espero les haya gustado El video Espero les haya gustado el video Chicos Estaré haciendo muchos videos De Pokémon Vamos Ojo Es como un verde No Es como un verde Es como un verde Su última evolución Vamos Vamos Buenísima Está haciendo un calor Aquí afuera La verdad La verdad La verdad Lo que vamos a echar Un buen Baño En el agua En el lago Buenísima Me gustó Me gustó muchísimo Bueno Creo que estos serían Los sannies Que agarré Esta semana Que no hice video Y los tienen Se los acabo De evolucionar A todos Ojo Me falta uno Me falta uno Vamos a evolucionarlo De una Vamos a evolucionarlo De una 1900 No importa Digo Que le parece el lugar Súper chido Se me hace que fue Uno de los mejores lugares Para evolucionar A los Pokémon La verdad Es como un rojo Rosado Me gusta mucho Me gustó muchísimo A ver Los AIB No están tan buenos Como ser Me gustó muchísimo Chicos Estaré teniendo Al Sheldon 98 AIB como compañero Así que Espero les haya gustado El video Chicos Nos vemos Para la otra Estaré evolucionando Más Pokémon Y A ver que otros Channies conseguimos Chicos Así que No olviden De seguirme En el canal De YouTube Estaré Subiendo Muchos más videos Y Muchísimas gracias Por les haya gustado El video Chicos Nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!